Yo creo que aquí al fin y al cabo poco hay que contar y hay que empezar a reconstruir los detalles que nos están cayendo a nuestro favor, el ser responsables con todo y al fin y al cabo creo que el equipo, sobre todo ahora mismo, nos estamos dando cuenta de todo el camino que hemos recorrido, lo difícil que es ganar un partido en esta categoría. Ahora nos está cayendo de nuestro lado, pero no se trata un poco de buscar, bueno, más que nada te diría de buscar el camino que nos ha dado o la senda que nos ha dado el estar primero prácticamente todo este último tramo. Reencontrarse con el juego de toda la temporada, ganar un partido en casa y al primero. Totalmente, al final es lo que queda, hay que dar un paso, un paso que te demuestra esta categoría que cada paso que hemos dado ha sido muy difícil y al fin y al cabo queda un paso, pero el paso va a ser complicado y yo creo que nuestro estilo, nuestra forma debe ser el camino para seguir dándose el paso que hemos dado a muchos, pues queda uno. Incido, insisto, que es el más complicado, pero hay que darlo y con nuestra gente junto con... y arrimando el hombro, pues bueno, creo que lo conseguiremos, ¿no? Hay piedra siempre, en una temporada. Evidentemente, y bueno, ahora se está viendo un poco a líneas generales lo difícil que es, volvemos a decirlo, todos los de arriba lo que le está costando sacar todos los partidos. Ahora mismo, pues bueno, todo el mundo ya, esta categoría lo que tiene, el dramatismo esta categoría es lo que hay, que es muy dramático por arriba y por abajo, hay mucho en juego y ahora mismo, bueno, ser objetivos con nosotros mismos y dar un paso al frente como equipo y volver a esa línea de juego que nos ha dado tanto resultado.